y volvemos una vez más con el dragon dogma y vamos a crear nuestro personaje ver animación qué buen juego por favor altura peso sexo seleccionar sexo sí por favor digo masculino nombre por favor introduce un nombre los caracteres no válidos se convertirán en asterisco el apodo es el nombre que verán los jugadores que tengan activado el control parental y bueno y acá vos puedes ir por una lista de nombres y que éste son los nombres que están permitidos para el juego para el control parental y a su vez te pueden llegar a llamar por este nombre los otros personajes si son nombres pronunciados por por la gente del juego dudo que éste gastón gary gawain joffrey que fue el nombre son frecuentes y hay un montón jack el apodo es el nombre que verán joya vamos a ver la animación miraja que el capo continuar selecciona un cuerpo base y vemos el peso sí y la altura 140 peso 33 altura esto es más o menos con lo que me mi peso y mi estatura bueno y este es un animal mira 2 metros 10 mide y pesa 142 kilitos por eso soy más de esta de esta estatura es un poco más es así selección una voz y y y y y y y y y ese es el pálido rubio y no pega ni cómodo qué está qué ya este me gusta más elegir una opción nombre que es la apodo jack nombre tipo de voz altura peso si quiero cambiar aspecto cambio y tal vez cabeza editar cuerpo editar rasgos está buenísimo cara predefinidas vamos a buscar una selección una cara predefinida sobre escribir a cualquier configuración de cada que hayas hecho es terrible porque hay rostros para elegir y obviamente que le cambia el dañata todo vamos a ver con algo así más básico cuánto tipo de peinado tenemos a ver para aquellos que son muy quisquillosos tenemos 62 tenemos en pocahontas o que es arpado yo lo he tenido así de largo el pelo pero me hubiese encantado tenerlo así vamos a ponerle este peinado pero eso lo que quiero ver es cómo ajustar pelo con cuadrados cosas el color del pelo el pelo es más o menos de su color es un marrón pero tirando oscuro de todas maneras mirábamos vamos a pasar por todos los cabellos y esto es un juego de playstation 3 del año del 2012 para que se den cuenta lo viejo que es y sin embargo la cantidad de estilos que tenía además tiene mi pelo mi pelo a ver si no sé cómo cómo hacer son ahí está mi pelo es así en realidad supongo que era chico tener pelo así con rulos si en cualquier momento voy a quedar así está bueno porque tiene tantas capas de personalización que que pueden que pueden hacer su personaje favorito como como se les antoje algún personaje de alguna otra serie alto altos peinados no se pueden quejar forma de la cara cara peinados forma de la cara dentro de la forma la cara el tamaño del cuello o color de la piel tienen 48 opciones muchachos así que que lo pueden hacer absolutamente horrible como muy hermoso no me gusta que tenga la pera tan tan metida sin la mandíbula pero bueno vamos a ir con el cuarto en forma de la cara de vuelta vamos a apretar cuadrado tamaño ajuste el tamaño con la barra de visión de continuo x para continuar puede ser bien recabezado y tener una cabeza chiquita vamos a dejarlo en el predeterminado tono de la piel y yo soy más del del pálido del pálido si tampoco tirando al vino pero ven que si quieren pueden hacer su su personaje que se parezca un extraterrestre ojos tiene 36 para elegir yo me acuerdo que antes me miraba un espejo mientras creaba el personaje era genial era como que yo quiero hacer que mi personaje se parezca a mí realmente sí pero ahora bueno ya es como que vos querés crear tu héroe 40 tipos de cejas diferentes para elegir ok hago así ajusta la posición posición vertical separación color de las cejas vamos con algo así ajusta la posición posición vertical separación color de las cejas Vamos con algo así Separación, ajusta la separación Ahí está Posición ventricular Ahí está bien La ñata Tenemos 36 tipos de ñatas Diferentes para elegir No, qué feo De costado queda bien Pero bueno, ahí vean Mira lo que son esas Y lo bueno es que te pone cada una de las nietas Te la muestra, la previa Con el personaje que vos tenés Mira lo que es eso Es un tumor Y obviamente podemos apretar Cuadrado y modificarle la nariz Y esto es Lo vamos a modificar Es Es el tipo de Niata que vamos a ver A lo largo de todo el juego Yo sé que hay muchos de ustedes Que no No les gusta fumarse esto Así que que voy a Yo Si no les gusta Pueden esperar al siguiente video Y Ver el que sigue No están obligados a A ver como le modifico Cada aspecto de De mi personaje Pero a los que les interesa saber Por qué quedó Así el personaje O si lo compran En el juego Qué opciones de personalización Voy a Voy a tener Con mi personaje Y si Realmente Y si realmente Voy a quedar satisfecho Con esa personalización Bueno Acá está La boca 36 tipos de labios Diferentes Seal yourself For combat Seal yourself For combat Es impresionante Así es como que Nos damos cuenta ¿No? Cómo Cómo cambia El rostro De Cada persona Si tuviese Ligeramente Algún rasgo Cambiado No Pero che Ahí está Ahí va mejor Las orejas Las orejas Las orejas No se notan En este peinado Así que mucho No importa Pero Como pueden apreciar Tienen 16 tipos De orejas Diferentes Vamos a poner Un número 3 No sé Qué será Pero vamos Vamos a decir Bueno Debajo De De las orejas Yo también Elegí El aspecto Cuerpo Predefinidos Estatura Altura 1.75 1.80 1.75 Peso Delgado Grande Peso 72 Si Yo peso 71 Si que está bien Color de pie Bárbaro Tono muscular Y flaco Me encantaría Pero fíjense Como Cuando le subo El tono Cuerpulento También Aumenta El peso Si Ahí abajo No aumenta La altatura Pero aumenta El peso Si Y bueno Yo peso 72 Pero tengo Un poquito Más de Kilitos Si Torso Si Yo soy Un poquito Más Más Triangular Algo así Brazos Obviamente Puedes elegir Que tener Unos brazos De ensueño Acá Mira lo que son Esos brazos Pero yo soy Más Tirando A ver Unos brazos Unos brazos Chutos Pero Tengo Así Un poquito Más de alcance Tengo Mucho alcance Yo Cuando hago Combate A puño Piernas Mis piernas Están Dentro del promedio No están Están Flacas Camino Mucho Se saca Dios Hay gente Que las tiene Actitud Postura Más tímido Un poquito Más recto Y directamente Imponente Si Yo Camino Más o menos Así Forma de andar Femenina De la animación Si bien Viril Fíjense Como Los tobillos Van cambiando Si Yo Por lo general Camino Con los pies Bien rectos Pero No La manera De andar Va a ser Muy Muy chic Muy Moviendo Las caderas De acá Para allá Así Vamos a elegir Un intermedio Donde no tenga Los pies De pato Si Editar Rasgo Psicatrices Arrugas Vello Facial O Esto Es lo que Más Me interesa Yo la barba La llegué a tener Así Así No Así La tenía La barba Yo Me encantaría Poder tener Trenzas En mi barba Sería lo Más genial Del mundo Y como Esto Es un lugar De fantasía Vamos a elegir Y vamos A volver Y vamos A aprieto Cuadrado Y vamos A elegir El color De la barba Tenemos Varios colores Para abajo Sigue la rueda De los colores Que espectacular Esa es una barba Mira Y tenemos Estilos de barba 42 Tipos de De vello facial Y patillas Para elegir Y esto Lo podemos modificar Con el tipo De labios Que tengamos Arrugas Superficiales Sí Ya Ya Tanto No Pero Unas arruguitas Tengo Vello facial Se lo vimos Cicatrices En la cara No tengo 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 Un granito Al costado De la cara Podemos Elegir Creo Que también El color De De la cicatriz Que esté Todo Tajeado Y ustedes Dirán ¿Por qué Tiene tantas Marcas En los brazos Y no tanto En el resto Del cuerpo Y en la cara Y porque El resto Del cuerpo Por lo General Uno Uno Lleva A ver Si acaso Se nota Un poquito Más Esto Uno Lleva Armadura Muchachos Por eso Estar más cerca De la De la boca Pero Del otro lado Vamos a dejarlo Ahí Maquillaje Bueno Acá es donde Pueden hacerlo Bien A su personaje Porque recuerden Que hay dos tipos Diferentes De sexo Si Sexo masculino Sexo femenino No tenemos Muchos Maquillajes Apretamos Cuadrado Y son Dos detalles Y el color Del orden Del Maquillaje Pero Francamente Prefiero No tenerlo Maquillado Aunque Queda Muy Bien Si Prefiero Tenerlo Suponete Algo Así Con la Con la Cara Limpia Ven Así Bien Mi Apago Ajustes De color Color de pelo Color de la piel Color de maquillaje Color de los ojos Esto Me interesa A mi Yo tengo ojos Marroncitos Claritos Simil A un Verde Pero Tampoco Tan Claro Y Hay un Poquito Es Cambiar En Información Básica Sexo Nombre Complexión Y Voz Confirmar Jack Mejor Conocido Como Cresselac Nombre Que Se Encuentra En el Ice Wind Dale Para aquellos Que no Conocen De donde Lo saco El nombre Si Y con Esto Ya estaríamos Seguro Que deseas Afrontar Tu aventura Con este Personaje Y por Que es Tan Importante Crear Y tomarse El tiempo De crear Tu Personaje Porque Porque Vas A Pasar Hay Gente Que pasa Años Con Su Personaje Jugándolo Una Y Otra Vez Pero Bueno Vas A Un Mes Vas A Estar Jugando Con Este Personaje Si No Te Gusta Como Que Te Quedo Y Vas A Sacrificar Todo El Avance Que Hiciste Por Crear Un Personaje Nuevo Tiene Mucho Sentido No Quiero Hacer Más Cambios Y Si